Estoy al lado, rodeado de buenos cantantes como el señor Iván, el maestro Guyanito y bueno, muchas gracias por haber venido. Con todo cariño voy a hacer tres temas. Ojalá sean del agrado de todos ustedes. Ojalá sean del agrado de todos ustedes. Ojalá sean del agrado de todos ustedes. Una bendición. Y tu mano suave, como en otros vientos, en tu arena diferente. Y mi boca hostia, tan solo de besos, te hablará mi amor. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo. Por estos ojos lindos, en el sol y al luna, para mi serán. Y por eso quiero, dulce novia, amiga. Que los años pasen, y llegar a viejo, para amarnos de mar. Y tu mano suave, como en otros tiempos, vendrá en mi frente. Y mi boca hostia, cansada de besos, te hablará mi amor. Cuando estemos viejos, cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo. Por estos ojos lindos, en el sol y al luna, para mi serán. Y por eso quiero, dulce novia, amiga. Que los años pasen, y llegar a viejo, para amarnos de mar. Que los años pasen, y llegar a viejo, para amarnos de mar. Con sufrir, no se hace nada, y la que la vida es corta. Al más tiempo, buena gana, y así lo demás no importa. Mi palabra se lo conviene, porque sufre el corazón. Lo que el reino no tiene, olvidar de nuestros hijos. Para conseguir la gloria, y poder llegar a viejo. Aprenderte de memoria, lo que dice este consejo. Y tu monja te dice que es de feo. Y tu suegra te manda, me paseo. Y tu suegra te manda, me paseo. Y tu suegra, humildemente se lo ofrecen. Con todo el cariño, y el respeto, que un grande como usted, se merece maestro. Que días pasen amor. El fortísimo aplauso, para que el maestro, recuerde por siempre. Que esta placa, le fue entregado con todo el cariño, a este gran músico aquí. En la parranda vallenata, mi hermano y yo. Hoy, en el final del 9 de septiembre del año 2015 maestro. De verdad, me siento muy contento, impresionadísimo. De esta placa tan maravillosa. Bueno, no me la merezco, pero bueno. Son ustedes los que han hecho este evento. Y para mí ha sido una gran emoción haberla recibido. Con mucho cariño, gracias que invito a Alvarán. Gracias, señor Federman. Y que sigan, y que este negocio prospere. Y que el Todopoderoso, que Dios los bendiga, si él los permite. A mí. El aplauso fuerte, permítame. Leo lo que dice la placa. Gracias por esos aplausos. A Elías Paz Aragón. Un reconocimiento de gratitud y afecto por su gran aporte y trayectoria a la música. Grupo de amigos músicos del ayer. Y una bulla. Como se merece el maestro. Bienvenido. Esa es tu música. Los homenajes hay que serlos en día. Y lo vamos a seguir ofreciendo cada vez que ustedes se junten con nosotros aquí en este establecimiento. O en cualquier parte de Colombia. Nuestros músicos siempre serán merecedores de estos homenajes. Porque de verdad nos entregan día a día, fin de semana, fin de semana, lo mejor de su música, lo mejor de su talento, lo mejor de sus composiciones. Ok. Seguimos de toque musical esta noche. Porque ya vienen más músicos para todos ustedes. Esta idea, que ya van ocho años y que seguiremos haciendo lo que Dios quiere hasta que podamos. Es una idea realmente de Jorge, de Vergas Rojas. A la par, se reúnen. Bueno, ahora mismo, tantas estrellas de imaginamiento ahí también. Muchas gracias. Y aquí la pasamos bueno. Este señor que viene ahí es el fundador de la idea de este tipo de eventos. Él nos va a cantar en medio de Mediamor. Córdeme por acá, bienvenido. Aquí está cristalizada su idea desde hace ocho, nueve años, señor. Es porque lo han traicionado. Y en el camino le han robado. Como el ciclo de tu corazón. Bien comprendo tu sufrir. Loansen y lo han perdido escuchando la canción de mis bleibtas, con la misapatas. Pero... No la sentamos bueno. Mucho hermano, dale unDito para ese momento. Tu encendido corazón Y esa es la luna que rara por tu ser Tal vez sea blanquebre vegano Él ya me pidió tu mano Y tu amor es sin poder Para mí, todo es grande soñar Y el dinero vivo sin ti Para mí, todo es negro ya Y el de sombra ya me morí Gracias por ver el video Gracias por ver el video